Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Tenemos última hora aprobación en el Xbox más Activision Ya estamos en el gran final Y es que una de las reguladoras que más ha tirado balones fuera Que más ha estado yendo hacia adelante Prácticamente, se podría decir entre comillas, sin trabajar Que más ha aplazado toda esta movida de la gran adquisición Por fin ha aprobado la compra En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella lo analizaremos Veremos los detalles y la importancia de lo mismo Pero ahora vamos con las keynews imprescindibles de las últimas horas Los jugadores de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty aseguran que el videojuego parece más vivo CD Projekt Red, la desarrolladora polaca, está celebrando un Phantom Liberty Tour Llevando la expansión a varios eventos presenciales de todo el mundo Y la opinión de quienes lo prueban es muy positiva Es decir, tenemos un buen feedback Cyberpunk es un poco esto de que ha ido de menos a más Sabéis que ha salido desastroso, se ha podido arreglar lo que se ha podido arreglar Porque ha habido cosas que eran inarreglables Pero el videojuego, en términos generales, tiene mucho potencial Y es muy interesante Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Por fin ha llegado La comisión de Nueva Zelanda ha aprobado el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard Este acuerdo ha sido aprobado sin concesiones Es decir, ningún tipo de concesión Como sí que vimos, por ejemplo, en la Unión Europea O como da la sensación de que se está negociando con la CMA La comisión concluyó que es poco probable que disminuya sustancialmente la competencia en el mercado Ya solo queda una reguladora Es decir, después de que se ganaran Estados Unidos los juicios con la FTC Y que ésta renunciara a seguir peleando Después de que la Unión Europea, China y todos los grandes mercados a nivel internacional hayan aprobado Ya solo queda la CMA Que cualquier día de estos, de este presente mes de agosto Tenemos la noticia de la aprobación definitiva Y cuando llegue esta aprobación final La de la gran final Ahora sería como la final del mundial contra la CMA Cuando esta aprobación sea un hecho, una realidad Por fin cerrarán la compra con plenas garantías Con todo el mercado internacional Dando luz verde a dicha adquisición Un camino que ha sido realmente largo Microsoft ha tenido que picar mucha piedra Aquí en el canal hemos hablado de este eterno culebrón Sea como sea, me va a dar hasta pena cuando se acabe Pero por otro lado estoy deseando que por fin se pongan a trabajar En lo que va a ser un futuro absolutamente brutal Donde Xbox y Activision vayan juntos a trabajar para los diferentes jugadores Recordar que si queréis seguir todos los vídeos del canal Suscribiros, dar a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Podéis ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido Si os ha gustado Dar un grandísimo like Sigamos debatiendo Aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!